Los 6 aparatos que más consumen electricidad estando apagados Número 6 Caja de televisión por cable No importa que tengas la televisión apagada Si la dejaste conectada, esta pequeña cajita sigue funcionando e increíblemente es uno de los aparatos que más energía gasta al año por lo que desconectándola podrías ahorrar hasta un 15% de lo que pagas en tu recibo Número 5 Computadoras portátiles Sabemos que esto parece inofensivo pero cada vez que dejas tu laptop cargando a pesar de que esté apagada no solo está reduciendo el tiempo de vida de su batería sino que también estás consumiendo un 10% más de energía que si la cargaras estando encendida ¿Qué tal? Número 4 Cafetera Solo por tenerla conectada estás aumentándole a tu recibo 10% más de energía consumida Así que no esperes más Si no la estás usando, desconectala Número 3 Microondas Indiscutiblemente este maravilloso aparato se ha convertido en algo prácticamente indispensable en nuestra vida diaria pero te has puesto a pensar en todo lo que te hace gastar Mantener tu microondas conectado consume 20% más de energía de la normal y mantenerlo conectado con la puerta abierta 35% más Haz cuentas y ponte a pensar en todo lo que te ahorrarías solo con desconectarlo cuando no lo uses Créeme, vale la pena Número 2 Televisión Sí, tal y como lo oyes Si tienes una televisión de caja permíteme informarte que por el solo hecho de estar conectada está gastando 25% más de la energía de vida Ahora que si tienes una de pantalla plana estás gastando 10% más de lo normal Número 1 Cargador de celular Ya sea por descuido o costumbre todos en algún momento hemos dejado el cargador de nuestro celular conectado Pero sabías que cada vez que haces esto estás gastando mucho más energía que cuando tu teléfono realmente se está cargando Desconéctalo cada vez que no lo uses y haz de esto un nuevo hábito Desconectar todos estos aparatos cuando están apagados no solo te previenen de un posible accidente sino que también podrías ahorrarte mucho dinero Haz cuentas Tu bolsillo te lo agradecerá